Las nuevas voces del bolero Vamos a presentar el tema que es Perfume de Gardenia de la autoría del maestro Rafael Hernández Marín en la voz de Luis Ricardo Barrera ¡Aplauso para él! Perfume de Gardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual olas en la mar Tu cuerpo es una copia Peña de Venus De cisteres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu risa es una rima Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual olas en la mar Tu cuerpo es una copia De cisteres De cisteres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor 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 Las nuevas voces del bolero Gracias por ver el video.